La verdad que con muchísima información, miren, les voy a dar un detalle de un informe que estaba leyendo justo antes de entrar al vivo. Los ucranianos están avanzando, vieron que hace tres meses arrancó la tan promocionada contraofensiva de Ucrania para tratar de recuperar parte del territorio que los rusos invadieron de forma masiva, parte en el 2014 y después en hace 18 meses. Y estaba leyendo un informe de inteligencia que reconocía que Ucrania está avanzando cada cinco días entre 700 y 1200 metros. Eso es el costo, el tiempo que tardan para ir avanzando hacia el sur y tratar de, el objetivo es partir el territorio ruso ocupado en dos y evitar que les lleguen todo lo que las tropas rusas necesitan más al sur de Ucrania. Bueno, ese es el avance. El porqué se los venía comentando hace un par de días, la cantidad de minas antipersonales, entre 4 y 5 minas antipersonales por metro cuadrado, con lo cual eso los demora mucho porque tienen que ir ingenieros para, o gente especializada para desmantelar esas minas. Esas minas obviamente tienen que evitar que maten soldados ucranianos y que dañen parte del equipo occidental que están recibiendo en estos últimos meses. Dicho sea de paso, en estas últimas horas se conocieron las primeras imágenes de los Challenger 2, los tanques británicos que están peleando en suelo ucraniano, destruidos por los rusos. Bueno, se está reconociendo que los ucranianos están avanzando, que han hecho un avance que podría ser muy importante, pero a un costo, se los comentaba ayer, humano muy alto, están muriendo muchos soldados ucranianos en esta ofensiva y el dato de 700 a 1.200 metros por día. ¿Es un avance? Sí. ¿Rompieron la primer gran muralla generada por los rusos? Sí. Lo que viene después daría la impresión que no es tan duro como lo que han cruzado hasta ahora. Han hecho una brecha, algunos hablan de 10 kilómetros, que a partir de esa brecha pueden ir pasando tanques y blindados para seguir avanzando hacia el sur del país. Pero, bueno, la situación sigue siendo muy difícil para Ucrania en esta contraofensiva. Y mientras tanto, ¿cómo se vive en ese frente de batalla? ¿Cómo la están viviendo los soldados rusos por estos días? De esta manera. Tres soldados ucranianos levantan el techo corredizo de su refugio cerca de la línea del frente. Lanzan rápidamente varias bombas de mortero y gritan ¡Regalo para los rusos! Para evitar revelar su posición, reemplazan rápidamente el techo improvisado que consiste en ramas y hojas que cubren con material extendido sobre una estructura de metal y se ponen a cubierto. Es una rutina que repiten con frecuencia mientras el ejército de Ucrania intenta luchar a través de vastos campos minados rusos y trincheras fuertemente fortificadas en la región sureña de Zaporizha. ... Por lo que ellos se protegen, intentan de golpear sus posiciones. Pero hay privilegio que, claro, que es muy difícil de eliminar, pero ellos se derrubieron desde sus posiciones, donde estaba la línea de la línea de copas, y derrubieron en la línea de copas, y derrubieron desde donde no hay nada. Y ahora intentan que se desmantarar. en sus posiciones, en sus posiciones, en sus imágenes. Así que en eso hay, por supuesto, un gran beneficio. Kiev afirma que sus tropas están haciendo retroceder gradualmente a las fuerzas rusas en el sur después de 18 meses de ocupación, pero que los combates son intensos tres meses después de la contraofensiva. La posición de mortero es parte de un laberinto de trincheras y refugios con paredes de madera y viviendas subterráneas. Estaban como las mujeres, por supuesto. Estaban en la cama, en la cama, en la matraca. La matraca, la matraca, la matraca, la matraca, la matraca, la matraca y la matraca. Y en el confort, en general, aquí hay agua, la luz está realizada en todo el mundo. Ahora el acúmula un poco se ha, veis, las luces están en todo el mundo. Aquí hay la luz en todo el mundo, hay internet, incluso en este momento, ahora el wifi se entrega en el router. Una contraofensiva que se extiende más de lo que los ucranianos hubieran deseado, justamente por la cantidad de minas antipersonales enterradas en su camino. Bueno, una fotografía claramente de una situación que se está haciendo cada vez más larga, una guerra. ¿Se acuerdan? En algún primer momento, los rusos y el mundo. Yo también pensé que esto iba a ser una cuestión de días cuando los rusos invadieron por Bielorrusia, aparte de por Rusia. La idea para el Kremlin era que en 5, 6, 7 días los tanques iban a estar por quien. Pero esto no es así, la guerra se está prolongando. Obviamente los ucranianos necesitan que esta contraofensiva dé el resultado no solamente que ellos necesitan, sino que está esperando Occidente. Porque hay un reloj que está marcando el tiempo también de la guerra y está no en Ucrania, sino en Estados Unidos. Y tiene que ver con la posibilidad de que Donald Trump llegue a la presidencia y seguramente la situación mundial en muchísimos aspectos va a cambiar. En cuanto a la guerra, también. ¿Por qué? Porque creo que tiene una cercanía clara a Vladimir Putin. Bueno, la contraofensiva que los ucranianos dicen lenta, pero estamos avanzando, los rusos dicen la verdad que no, están fallando. Y lo dice el ministro de Defensa que a partir del levantamiento hace unos meses de Wagner, por lo menos no estaba apareciendo tan públicamente, reapareció el ministro de Defensa ruso y hablaba de la contraofensiva desde esta manera, o desde esta perspectiva. ...prodemonstrировали 28,5. El régimen, несмотря en la colosalidad de la muerte, ya en el tercer mes que intentan hacerse así como el contra-nistupimiento. Ni en uno de los направimientos las fuerzas de la Ucrania de sus objetivos no alcanzaron. ...el grupo de policía. Ucrania de la Ucrania de la Ucrania intenta demostrarse a la cual sea un esfuerzo. ...nistupar los действий con el objetivo de obtener de la economía económica de la ayuda que solo detiene el conflito. 810-й brygada y 177-go polka морской pehot